Era un set donde se representaba el ensayo de los chanclas, como si fuera un pájaro. Ese ensayo lo visitaron por algunas personas que había ni siquiera hasta en una centro de eminencia y que forman parte de la historia de Andalucía, como Antonio Don Flores, que en paz descansa con su hermana Rosario, el de venir de Cali, Silvio. ¿A qué tiene Tomekis? ¿Estás seguro? Estoy seguro y asegurado, ¿eh? ¿Y qué es lo que vamos a cantar? ¿En la subinada de la salota? Una subinada de la salota, ¿eh? Y hay cierto parentesco en la forma de entender la vida de Silvio y de los chanclas. La única diferencia quizás sea la edad, pero el espíritu era muy parecido. Estaba dentro de lo que sigue llamada la escuela sevillana. No me veo yo un hombre de televisión. Y puede que en un momento dado haya gente que le guste y todo, porque hay muchas cosas que no me dan a ver.